Por primera vez México y la Universidad de Guadalajara en conjunto de 30 televisoras de otros países de Iberoamérica sostendrán este próximo 12 de junio una charla desde el espacio con el astronauta Frank Rubio quien responderá a las preguntas que enviaron las y los menores y adolescentes de Argentina, Honduras, El Salvador, Venezuela, por mencionar algunos. El director de radio y televisión de la UDG, Gabriel Torres, detalló. Frank Rubio, el astronauta de origen hispano, que en español es otra característica importante de lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer todo en español va a responder a preguntas que hemos venido compilando desde una convocatoria que hicimos a través de nuestra asociación de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y que hemos recibido casi 300 preguntas. Para ser exactos, el número son 391 preguntas provenientes de 14 países. La charla se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola en punto de las 11 horas y será dirigida por la periodista Ana Cristina Olvera. El coordinador general del noticiero científico y cultural iberoamericano, Ernesto Gómez González, refirió que de las 391 preguntas enviadas por los menores, se hizo una selección de 40 preguntas, las cuales se dividieron por temas. Entonces se aglutinaron en cuestión tecnológica, cuestión bienestar, cómo haces ejercicio, cómo duermes, qué sientes en la soledad, si ves o no ves la luz, en fin, una serie de preguntas que se tuvieron que conjuntar y la aceptación al momento ha sido muy buena. La charla en español con Frank Rubio es histórica debido a que no se había registrado una conexión espacial con algún astronauta a más de 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. Omar García, subdirector de información de Canal 44, compartió algunos de los detalles sobre el astronauta Frank Rubio. Él está solo allá, en una estación espacial más o menos del tamaño de un campo de fútbol, y entonces va a ser el astronauta que, a diferencia de otros colegas suyos, las misiones duran seis meses por lo regular. Él va a estar un año. Otro de los objetivos que se busca con esta charla es generar interés entre los jóvenes por temas del espacio exterior, ya que se requieren nuevos perfiles que continúen con las investigaciones. Las personas interesadas en la charla podrán seguir la transmisión en vivo en los canales oficiales de Canal 44 y del noticiero NSC, con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.